Bartolomé Mitre, el primer presidente de la Nación Unificada, el fundador del influyente diario La Nación, el caudillo de las masas intelectuales de la ciudad de Buenos Aires. Esta es su historia. El Bartó nació el 26 de junio de 1821 en Buenos Aires. Era el primogénito de Ambrosio Mitre y Josefa Martínez. Antes de que el bebé cumpliera un año, la familia se mudó a Carmen de Patagones, donde Ambrosio había sido nombrado ministro tesorero. En 1827 tuvo lugar la gesta de Patagones, donde la pequeña ciudad se defendió de un desembarco brasileño de 500 hombres en el marco de la Guerra del Brasil. Este episodio marcaría profundamente al pequeño Bart, llevándolo más tarde a optar por la carrera militar. Con el fin de la guerra, la familia regresó a Buenos Aires, pero tras los conflictos desatados por el fusilamiento de Dorrego, se trasladaron a Montevideo. En 1836, el nuevo presidente de Uruguay, Manuel Oribe, dispuso que el hijo mayor de don Ambrosio marchara a Buenos Aires para iniciarse en las tareas rurales en la estancia de su amigo Gervasio Rosas, hermano del restaurador. Un día don Gervasio lo había mandado a Mitre a una estancia vecina del otro lado del río. Mientras intentaba cruzar, un jinete apareció y le indicó que no intentara cruzar por allí, pues moriría ahogado. Le indicó por dónde cruzar y después de preguntarle dónde venía, se despidió y le dijo, mandale saludos a mi hermano. Sí, ese jinete era Juan Manuel de Rosas. O sea, el hombre que más tarde se convertiría en su enemigo acababa de salvarle la vida. Según el propio Gervasio, era imposible hacer gaucho a Bartolomé, pues apenas veía un árbol, dejaba el lazo y el caballo y se ponía a leer bajo su sombra. Por este motivo, lo regresó a Montevideo con sus padres. En 1827, si bien había comenzado a escribir sus primeros poemas, Mitre se enlistó en la academia militar. Consideraba su deber combatir al tirano Rosas, aun cuando eso implicara no poder seguir su vocación literaria. Sin embargo, en sus ratos libres como cadete se sumergía en la literatura romántica europea, a la par que tomaba contacto con quienes en Buenos Aires formaban parte del salón literario fundado en la sastrería de Marcos Libro, digo en la librería de Marcos Sastre. Para 1838 fue ascendido al feres de artillería del ejército de Uruguay. En aquel entonces escribía poemas en el diario El Iniciador. Ese año, Oribe fue derrotado por Rivera y se exilió en Buenos Aires con su aliado, el gobernador Rosas. El 11 de enero de 1841, a los 19 años, edad a la que yo no me comprometía ni a llegar temprano, Bartolo se casó con su novia, Delfina de Bedia, hija de uno de los chisperos de la Revolución de Mayo. El matrimonio tendría seis hijos, cuatro varones y dos mujeres. Luego de casarse, Mitre acompañó a Rivera en su campaña en Entre Ríos. Esta resultó un desastre y el ejército acabó regresando a Montevideo, perseguido por Oribe, quien sitió la ciudad en 1843. Mientras tanto, Mitre participó de las constantes reuniones de los emigrados que, en medio de la pobreza, encontraban satisfacción discutiendo sobre la literatura y la realidad política que vivían. Es en esta época que Mitre comienza a estudiar historia. También colabora en la prensa y daba luz a producciones sobre temas militares. Todo esto mientras servía en las murallas y atendía sus obligaciones familiares. El levantamiento del sitio y bloqueo de Montevideo llegaría finalmente en 1845 de la mano de una flota anglo-francesa que demandaba navegar libremente por el Plata. En 1846, luego de que Rivera fuera depuesto, Mitre fue designado miembro de la Asamblea de Notables, un cuerpo que tenía la finalidad de velar por la observancia de las garantías individuales y el cumplimiento de la Constitución Oriental. También era secretario de la Sociedad Nacional que reunía a los opositores argentinos y uruguayos del caudillismo. Paralelamente fue ascendido a teniente y coronel. Sin embargo, el 1 de abril estalló una revolución que depuso a la Asamblea y dejó a Rivera como dueño absoluto de la situación. Mitre entonces presentó la renuncia al ejército uruguayo y partió a corrientes a enlistarse en las filas del general José María Paz, solo para enterarse de que éste acababa de ser depuesto. Ante esta situación tan desamparada, Bart se fue a Bolivia donde había conseguido trabajo como instructor de los oficiales del ejército. Instalado en la ciudad de La Paz, logró meterse en el círculo del presidente José Bajivian. También comenzó a colaborar en el diario La Época hasta convertirse en redactor principal. En 1847 participó de la represión de un grupo de insurrectos que se había levantado ante el cambio de constitución, por lo que fue condecorado. Pese a las victorias, Bajivian fue derrocado y Mitre fue expulsado de Bolivia por el nuevo gobierno. En el camino rumbo a Perú se le permitió visitar las ruinas de Tiaguanaco. Llegó al país inca el 1 de enero de 1848, pero no fue bien recibido allí y se dirigió al Paraíso, donde trabajó en la redicción del diario El Comercio junto a nada más ni nada menos que Juan Bautista Alverdi. Sin embargo, al año siguiente estos dos se pelearon y Mitre viajó a Santiago para hacerse cargo de la redacción de El Progreso, fundado por nada más ni nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. En 1851, al enterarse del pronunciamiento de Urquiza, Mitre liquidó sus asuntos para embarcarse con Sarmiento hacia el Río de la Plata. Al llegar a Montevideo, Mitre se reencontró con su esposa e hijos después de tantos años de exilio. Luego de esto marchó con el ejército rumbo a Caseros. Después de la victoria y de la entrada del ejército en Buenos Aires, Mitre pasó a dirigir el diario Los Debates, al mismo tiempo que servía como diputado en la legislatura de Buenos Aires. Allí se manifestó en contra del Acuerdo de San Nicolás y comenzó a percibir que el pueblo de Buenos Aires se sentía interpelado por él. Ante esto, Urquiza intervino a la provincia y ordenó el destierro de Mitre, quien acató la orden. Sin embargo, antes de que Urquiza abandonara la ciudad para asistir al Congreso General Constituyente de Santa Fe, este decretó la amnistía para los desterrados y dispuso la nacionalización de la aduana. Supongo que ya se imaginan lo que pasó después. Apenas se enteró de la noticia, Mitre regresó a Buenos Aires al tiempo que un alzamiento provocaba la secesión de la provincia del resto del país. Manuel Pinto fue nombrado gobernador y este nombró a Mitre comandante de la Guardia Nacional. Bartolo se encargó entonces de preparar a las milicias que debían de enfrentarse al ejército de Urquiza. En la legislatura proclamó su intención de alcanzar la Unión Nacional sin la tutela del caudillo entrerriano. Las tropas de Urquiza pusieron sitio a la ciudad. Los combates entre sitiadores y sitiados fueron constantes y Mitre participó de todos ellos. En una ocasión estuvo a punto de morir por el impacto de un proyectil en la cabeza. Solo se salvó porque su esposa había cosido una escarapela en su sombrero y esto había amortiguado la bala. El 20 de junio de 1853 el comodoro norteamericano COE entregó la escuadra de la Confederación a los porteños por 5.000 onzas de oro y Urquiza se vio obligado a retirarse. Al año siguiente se firmó un tratado por el cual ambos gobiernos se comprometían a no consentir desmembramiento alguno del territorio nacional, a unir esfuerzos en caso de que fuera amenazada la integridad de la república y a colaborar en la lucha contra los indios. En esta época el cacique de los ranqueles Calfucurá se convertiría en el invencible señor de las pampas. Mitre que había sido nombrado ministro de guerra y marina emprendió una campaña contra él en 1855 pero fue un fracaso, así como también las sucesivas expediciones a cargo de otros jefes en los años sucesivos. En 1856 tuvieron lugar en Buenos Aires las elecciones donde se enfrentaron los dos sectores más significativos del partido liberal, los conservadores y los progresistas. El líder de estos últimos era Mitre. Los conservadores eran llamados chupandinos por la costumbre de reunirse en bares y los progresistas pandilleros porque actuaban siempre en forma conjunta. Las elecciones fueron violentas y a pesar de la encubierta participación de los elementos militares que controlaba Mitre, triunfaron los conservadores y fueron incorporados en la sala de representantes. En este clima político tan tenso, Mitre fundó el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata y publicó la primera edición de su biografía de Belgrano. Como no contaba con los votos suficientes para ser elegido gobernador, Mitre apoyó a Alcina, quien alcanzó la primera magistratura. Mientras tanto él se mantuvo en su puesto de comandante de la frontera norte. El 23 de octubre, al advertir la marcha de las fuerzas turquiza, colocó a sus tropas en posición defensiva en la cañada de Cepeda. Mitre perdió esta batalla y el resultado fue la firma del Pacto de San José de Flores, donde Buenos Aires se declaró parte integrante de la Confederación, se acordó la convocatoria a un congreso para revisar la constitución de 1853 y la nacionalización de la aduana. El 1 de mayo de 1860 Mitre fue elegido gobernador en reemplazo de Alcina. Al mismo tiempo Santiago Derqui acababa de reemplazar Urquiza como presidente de la Confederación. En 1861 el gobernador de San Juan fue asesinado. Derqui ordenó la intervención de la provincia. Mitre se mostró molesto y la prensa de Buenos Aires criticó la medida. A esto se le sumó el desconocimiento de los diputados enviados por Buenos Aires ante el Congreso Nacional. Los porteños volvieron a alzarse en armas y Mitre movilizó a sus efectivos. El 17 de diciembre de 1861 se enfrentó Urquiza en la batalla de Pavón. Parecía que este último ya tenía la batalla ganada, pero sintiéndose enfermo y traicionado por Derqui, Urquiza abandonó el campo de batalla entregándole la victoria a Mitre. Derqui había presentado la renuncia y ante la necesidad de nombrar un nuevo presidente, Mitre fue nombrado por unanimidad por los 133 votantes del Congreso, junto con Marcos Paz como su vicepresidente. Mitre asumió en una ceremonia sencilla, luego de la cual se fue caminando a su casa. Durante su mandato se promulgó una ley que organizara el Poder Judicial. Se crearon los colegios nacionales en Buenos Aires y en las capitales de provincia. Se inauguraron los trabajos del ferrocarril central argentino y se redactó el Código Civil al mando de Almacio Vélez Sárfiel. En el interior, Chacho Peñalosa se levantó contra el gobierno central y fue derrotado y degollado en Olta, en 1863. Mitre desaprobó expresamente la forma en que se le había dado muerte. Ese mismo año, Brasil intervino en la Guerra Civil de Uruguay. El Paraguay, regido por Francisco Solano López, consideró que la intromisión de Brasil vulneraba el equilibrio de poderes y se lanzó en apoyo del gobierno uruguayo. Paraguay atacó la provincia de Mato Grosso comenzando la guerra con Brasil. Solano López pidió autorización para cruzar con su ejército por la provincia de Corrientes. Mitre se negó, así que López respetó la soberanía argentina y firmó la paz con Brasil y todos los países de Sudamérica vivieron felices por siempre. Solano López cruzó igual provocando que Mitre se aliara con Brasil pronunciando su famosa frase La guerra en Uruguay se definió con un gobierno favorable a Argentina y Brasil y el 1 de mayo de 1865 se firmó el tratado de la triple alianza donde los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay acordaron hacer la guerra conjunta al Paraguay y no firmar ninguna paz hasta no haber depuesto a Solano López, a quien consideraban un dictador. Mitre fue nombrado general de los ejércitos para lo cual tuvo que trasladarse al frente dejando la presidencia en manos de Marcos Paz. El 22 de septiembre de 1866 tuvo lugar la trágica Batalla de Curupaití, donde Mitre perdió 10.000 hombres intentando tomar una fortaleza bien defendida. Ante la muerte de Marcos Paz a causa de cólera, Mitre regresó a Buenos Aires a donde llegó en enero de 1868. La guerra se diría hasta el 1 de marzo de 1860 cuando una partida brasileña dio muerte al mariscal López en Aquidaban. En Argentina Mitre preparó su sucesión apoyando la candidatura de su ministro de relaciones exteriores Rufino Elizalde. Sin embargo, las elecciones las ganó la fórmula Sarmiento Alcina. Luego de entregarle la banda presidencial a su viejo amigo, Mitre se fue caminando a su casa acompañado por una multitud que dejó a Sarmiento solo con sus ministros y algunos amigos. El expresidente que ahora ocupaba una banca en el Senado decidió dedicarse al periodismo y el 4 de enero de 1870 fundó el diario La Nación. Se hacía presente en la redacción con regularidad y en su casa se sumergía en libros y documentos históricos que estudiaba con minuciosidad. En el Senado intervino un proyecto sobre el avance de la línea de frontera, el estímulo de la educación y la inmigración. En 1873 se postuló para ocupar el sillón de Rivadavia una vez más. Sin embargo fue derrotado por Nicolás Avellaneda. Dejándose llevar por sus partidarios, Mitre se alzó en armas ante el resultado acusando a Avellaneda de fraude. El 26 de noviembre fue derrotado por un joven coronel llamado Julio Roca. Mitre fue enviado preso a Luján pero al año siguiente fue liberado por una ley de amnistía. Apartado de la política por esta nueva generación, Mitre continuó con el periodismo y sus investigaciones históricas. Estos años también estuvieron marcados por tragedias familiares. El suicidio de su hijo Jorge en Río de Janeiro, el fallecimiento de su querida esposa Delfina y luego el de su hijo Adolfo. En 1886 se opuso a la candidatura de Juárez Selman quien gracias al apoyo de Roca salió victorioso. Intentando regresar al centro de la acción política, Mitre se unió un grupo de opositores a Juárez Selman dirigido por Leandro Alem llamado la Unión Cívica. Sin embargo viendo el curso que tomaban los acontecimientos decidió apartarse y emprendió un viaje a Europa. Antes de partir se reunió con Roca y acordaron que Alem no debía triunfar. Mientras Mitre se encontraba en Francia tuvo lugar la llamada Revolución del Parque donde los cívicos intentaron derrocar a Juárez Selman. Si bien la rebelión fue sofocada el primer mandatario presentó la renuncia y asumió su vicepresidente Carlos Pellegrini. Al año siguiente ante las nuevas elecciones y tras haberse hecho público su acuerdo con Roca, Mitre esperaba que éste respaldara su candidatura. Sin embargo éste terminó ofreciéndole la candidatura a Luis Sáenz Peña. Te hicieron una cama en criollo, te cagaron. En 1894 Mitre volvió a ocupar una banca en el Senado Nacional aunque sus intervenciones fueron pocas. Era mucho mayor su dedicación a la historia y a la literatura. En 1887 había publicado por fin su biografía de José de San Martín. En 1900 falleció prematuramente su hijo Bartolito. Esto terminó por vencerlo y a partir de entonces se retiró de la política. El 19 de enero de 1905 a la edad de 84 años Bartolomé Mitre falleció en su casa rodeado de su familia. Miguel Ángel de Marco, historiador argentino escribió, su convicción le otorgó el anhelo de incidir en la marcha de los sucesos que no lo abandonó ni siquiera en sus últimos años, pero jamás utilizó su influencia y su prestigio para enriquecerse a tal punto que vivió y murió, si no pobre, con lo justo para desenvolverse decorosamente. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final, si les gustó dejen un like, si les encantó suscríbanse y si les pareció una locura compártanselo a un amigo y dejen en los comentarios de qué protagonista de la historia argentina les gustaría que sea el próximo video. Yo soy El Profe y espero que hayas aprendido algo.